Pues la economía escalar básicamente se puede resumir en tres cosas, tres pasos críticos. Uno, asegurar que el material primario que utilizas sea bien analizado y que sea no maligno, no carcinogénico. Dos, diseñar el producto de tal manera que se pueda recuperar su valor al fin de su primer uso. Y tres, una vez que tengas ese producto en tu mano, asegurar que este material y los flujos de materiales circulan y regresan al sector industrial manufacturero para producir una nueva generación de productos que sean compatibles con la economía circular. En nombre de ASDF, invitamos a todo el mundo, toda la región para unirse con nosotros en Santiago de Chile para noviembre 27-28 y a compartir conjunto sobre el tema de economía circular.